¿Cómo le hablamos a la sociedad? Una de las provocaciones que dejaba Constanza es cómo le hablamos a la sociedad. Y por adoello, tanto como ni una menos, no son ni fuerzas políticas, son movimientos sociales. En el caso de Fora Deutsch o con Media Ninja tienen una inserción muy importante en la comunicación. Entonces, bueno, ¿qué palabra, qué modo de decir se puede poner en juego? ¿Y cómo estás evaluando el proceso leccionario ahora en Brasil en función de la narrativa que se puede poner en juego? Bien, primero de todo, buenas noches a todos. Gracias también a la invitación de Claxo y de todos los que están acá compartiendo de ese momento. Yo me sentí muy, mucho representado por la abertura de Geraldo, porque también nos sentimos hijos, hijas, hermanos, hermanas de esas organizaciones, de ese liderazgo. Solo para mí sería importante sumar un nombre a esa lista, que es el nombre de Lula, porque nosotros también nos reconocimos como un fruto de su gobierno. Y ahí estamos en vivo acá, la gente ya está aplaudiendo, pero creía que sería muy lindo si pudiésemos aprovechar la transmisión y gritarmos juntos un Lula Libre para que Brasil vea ese recado. El segundo punto, hablando un poco de su pregunta y un poquito también del primer tema, de las estrategias. Nosotros hoy estamos enfocando mucho en cuatro ejes para estructurar esa lucha. Y partiendo también de un reconocimiento de que ese avance de las fuerzas conservadoras, ese avance de los fascistas ahora, no significa de ninguna manera que ellos están ganando. Ellos están en verdad reaccionando a nuestra victoria. Porque si fuimos mirar para América del Sur, para América Latina, en el último periodo, desde que empezó la experiencia de Chávez en 1998 en Venezuela, hasta el golpe que sufrió Dilma dos años atrás, pasamos por un conjunto de experiencias de gobiernos populares que es muy increíble. La experiencia de Mujic en Uruguay, de Evo en Bolivia que está acá representada, el gobierno de los Kirchner acá. Es un conjunto de experiencias que, incluso con sus contradicciones y limitaciones, hizo de América del Sur y de América Latina el continente más izquierdo del mundo en los últimos 15 años. Entonces, ese grito conservador y fascista que vivimos ahora es una tentativa de ellos de reagir a nuestra victoria. Pero no va a pasar. Quien ganaron somos nosotros. Y los frutos de esa década ganada, con certeza, van a llevar a un futuro de mucha fuerza. Sobre los cuatro ejes que responden a su pregunta de cómo hablar para más gente. Estamos en un mapeo permanente de cuáles serían los desafíos comunes para las redes y movimientos hoy. Identificamos un primer punto que sería muy importante, que tiene que ver con la movilización y cómo hacer esa movilización digital en el siglo XXI. Creemos que es un momento urgente para que creamos nuestras propias plataformas. Facebook, Twitter, Instagram, son sí herramientas importantes para nuestro proceso de comunicación, pero que sí llegó a la hora de sumar los esfuerzos en la creación de una plataforma autónoma y común, que permita un login ciudadano y una plataforma donde no vamos a estar vigilados por los mismos que tienen interés y que están haciendo esos movimientos golpistas contra Latinoamérica. El segundo punto es lo que usted habló. Son las narrativas. La capacidad de contar nuestras propias historias. Y creo que tenemos hecho muchos avances en eso. Creo que la lucha que ustedes vivieron acá unas semanas atrás con el tema del aborto legal es un ejemplo muy práctico de eso. Fue una narrativa muy poderosa. El mundo visualizó lo que se pasaba y no era porque la vieja prensa argentina estaba dando esas noticias. Era porque las redes y las calles estaban juntas en una misma sintonía con el símbolo del pano verde, una lucha muy legítima y que dio un ejemplo para todo el mundo. Entonces, a partir de las redes, sí es posible que contemos nuestras propias historias y tenemos que continuar buscando cada vez más eso. El tercer punto es lo que llamamos de los flujos de metodología. Como esta sala acá. Tengo certeza que está llena de gente interesante, luchadora, activista, con historia para contar. Precisamos buscar cada vez más maneras para que sea más fácil el aprendizaje de uno con los otros. Es como una gran universidad libre. Entonces, precisamos de cada vez más tener un repositorio de nuestras metodologías, de nuestras experiencias para que uno de facto esté más fuerte con la experiencia del otro. Y el cuarto punto es la sustentabilidad. Estamos hablando todo el tiempo de la crisis económica, del avance de mercado, pero que fuimos reconociendo en esos tiempos que el amor, el tesón y las ganas de hacer tienen mucho más valor que el dinero. Entonces, si sistematizamos nuestras ganas y criamos un banco de tiempo, de servicios, de proyectos y de acciones, somos capaces de generar un recurso mejor de que cualquier fondo puede invertir en nosotros. Ese recurso ya está en nuestras manos y es toda una cuestión de sistematizarlo y de compartirlo. Para cerrar, sobre ese tema de las elecciones en Brasil, es un momento muy duro que estamos viviendo. Lula, con 40% en las encuestas, metido inmerecidamente al cárcel. En el segundo lugar, Bolsonaro, un lunático, protofascista, que está ahí como un efecto colateral de ese ataque que sufrió la democracia brasileña. Pero, en tercero y cuarto, tenemos Ciro y Marina. O sea, en las cuatro primeras posiciones, tenemos tres que están de una onda más de centro a la izquierda. Entonces, la primera etapa ahora, en 2018, es derrotar el golpe y elegir un presidente de izquierda. Es eso que todos los movimientos sociales en Brasil están enfocados. Nosotros, como organización, como Fora y como Media Ninja, estamos construyendo juntos y apoyando la candidatura de una fórmula que es composta por Guilherme Boulos, que es un liderazgo del Movimiento Sin Techo, con Sonia Guajajara, que es una mujer indígena, la primera indígena que está disputando elecciones en la historia de Brasil. Sabemos que esa fórmula, desde el punto de vista del cálculo electoral, tiene poca viabilidad ahora para 2018. Pero, estamos plantando una semilla que mira al futuro, que mira a 2026, que es el momento donde vamos a elegir el primer presidente de nuestra generación. Un presidente digital comprometido con este segundo ciclo de la izquierda en América Latina y que ahí sabemos que solo vamos a tener un camino, que es con el sentimiento de la patria grande vivo y con América Latina unida. Estamos juntos. Gracias.